El Chueco La patrulla huya El Chueco es una orilla, un margen, una esquina, un agujero, una rendija Un perro rabioso en la oscuridad Un ruido en la azotea Al Chueco han traicionado Anuncia a la televisión rebelde y renegado El rol de la cárcel va a comenzar Los guardias chifla y chifla, chifla Chueco, ¿cómo ves? Chueco, ¿cómo ves? Con la Julia entre los pies Chueco, ¿cómo ves? Chueco, ¿cómo ves? Con la Julia entre los pies Uh-uh-uh-uh La-la-la-la Uh, 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 la-la-la-la, uh, 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 la-la-la-la, uh, uh, la-la-la-la, uh, uh, la-la-la-la, uh, uh, la-la-la-la-la Él piensa que la ley y la moral y lo normal parecen cerdos moribundos Cebados con el fétido excremento de mentira y corrupción Que el cuerpo del derecho es todo un cuerpo del delito, es más, un cuerpo del deleite Y el chueco sigue chueco, más rebelde, vivo, muerto, vertical Uh, 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 la-la-la-la-la, uh, la-la-la-la, uh, la-la-la, uh, la-la-la, uh-la-la-la-la sangre que escurre en aquel penal, se cuaja tras la reja, al Choco lo mataron y muerto se escapó, de allí los perros olfatearon, ladrando a las sombras de la ciudad, buscando alguna pista, pista, Choco como ves, Choco como ves, con la Julia entre los pies, Choco como ves, Choco como ves, con la Julia entre los pies Pueblo